Bueno, empezamos con el cursillo de NebuTools. A ver, yo no sé aquí más o menos hasta dónde habéis visto lo que habéis visto de NebuTools. Si queréis, bueno, podéis repasar un poquito lo que es la instalación de las NebuTools, lo básico. Desde luego, lo lógico es descargarlo del GitHub. Eso es obvio, que lo tenéis aquí en las NebuTools. Y como todo el mundo sabe, pues hay que darle al clon, copiar. Y básicamente lo que hemos hecho aquí, y lo repito para que se vea. Simplemente es esto. Esta sería la descarga de las NebuTools. Las NebuTools son una serie de herramientas que íbamos haciendo para Nebu, o para Banqueo, para los módulos. Para poder principalmente mezclar, o parsear, o hacer algún tipo... Ahora principalmente lo que más tenemos es para poder mezclar, entre otras cosas. Entonces, como se puede ver aquí en la carpeta, tenéis una serie de ejecutables. Cada una es una herramienta independiente de las demás, para hacer diferente tipo de cosas. ¿De acuerdo? Tenéis unas instrucciones de instalación. No sé yo si están muy actualizadas. Siempre es bueno mirarlo. ¿Vale? Genial. Nosotros en Gestión Web, la mayoría de proyectos que estamos haciendo con Python y demás de utilidades, las estamos haciendo que la instalación se realice a través de un makefile, simplemente, de forma que tú hagas un sudo make install y el proceso te lo haga él. ¿Vale? El proceso realmente que hace es muy sencillo. Simplemente es que estos ejecutables que hay aquí, aparezcan en el pad para poder lanzarlos desde cualquier otra carpeta. No tiene que hacer nada más. ¿Vale? Entonces, yo para empezar un poco, no sé por dónde os gustaría más, pero bueno, históricamente este proyecto empieza para reemplazar un poco el ensambla de InfoSial, que es la herramienta que hicieron ellos originalmente para poder mezclar módulos y extensiones y hacer una serie de mezclas a sus clientes. Entonces, el principal problema del ensambla, bueno, el ensambla tiene dos problemas. Uno es que está hecho en AvantQ y, claro, lanzar una AvantQ para crear proyectos en AvantQ no me parecía demasiado lógico. Y después, el segundo problema es que mucha parte de las cosas que se hacían estaban a nivel de base de datos, cosa que nos dificultaba mucho el hecho de compartir código con una comunidad. O sea, el ensambla estaba bien para ellos en su momento porque ellos distribuían código a todo el mundo y descentralizaban. En el momento en que cada uno se tiene que poder mezclar las cosas y hay que poder compartir extensiones, era interesante que todo lo que estaba en esa base de datos del ensambla estuviese en disco. En las NebuTools lo primero que hicimos es intentar describir esas extensiones en ficheros de disco. Supongo que por aquí voy bien explicándolo así, no sé si esa sería un poco la idea. Entonces, lo primero que se hizo es definir las extensiones que fuimos extrayendo, que está el proyecto de Nebufeatures, que muchos tendrían también descargado. Y entonces, definir una serie de estructuras de carpetas que refleje lo que ellos tenían en la base de datos, además de lo que tenían también en el disco. Por ejemplo, vamos a coger una cualquiera. Nosotros, pues simplemente, lo que tenía Infosil en ese momento en el ensambla está dentro de patches. Esta es la carpeta que ellos tenían con su parche. Se puede ver aquí cómo está aquí el parche. Esto es lo que tenía originalmente el ensambla. A eso nosotros simplemente le añadimos una estructura donde tenemos un fichero de definición, que es el Feature INI, que es lo que en la base de datos original salía el formulario de Nebu, preguntando por nombre de la extensión, etc. Pues aquí está en modo texto, simplemente. Tipos, extensión, funcionalidad, proyecto, etc. Un código, un nombre y una descripción. Esto simplemente es informativo. Tampoco afecta mucho. Entonces, pues en Conf tenemos algunas cosas que originalmente aparecían en tablas auxiliares del ensambla. O que directamente no aparecían, había algunas cosas que directamente eran, que las tenía que saber el programador. Tenía que saber, antiguamente había que saber si una extensión se tenía que mezclar antes que otra, o si no eran compatibles, o si una dependía de la otra. Aquí de momento no tenemos aún toda la información que está metida aquí, pero por lo menos tenemos ya una parte básica, ¿vale? Que son, requieren módules, por lo menos para saber, para que nos diga, es un fecherito. Que nos dice, en principio, el programador que hizo esto, nos dice que módulos de Nebu o de Amanqueu son necesarios para poder meter esta extensión. Es decir, si tu proyecto no contiene estos módulos, muy difícilmente vas a meter la extensión porque te va a faltar código, lógicamente. ¿Esos son los directorios en el repositorio, o sea, facturación barra principal? Sí, o sea, mi proyecto de módulos, o sea, de mi cliente, si yo quiero aplicar esta extensión, tiene que tener facturación barra principal, ¿vale? También se puede detallar como el nombre del módulo. Se puede poner directamente el FLFACT principal en las líneas, si no recuerdo mal. Hay diferentes formas de hacerlo, pero como la mayoría de gente, recordamos más, las rutas que son más descriptivas, pues en principio la mayoría de extensiones que se han hecho se han hecho con esta sintaxis, y todo se hace con esta sintaxis en principio, pero las NebuTools suelen aceptar dos o tres sintaxis distintas, y podemos ir ampliando en el futuro para que detecten más formas de describir las cosas. Bueno, luego tendríamos las requerificaturas, que son las extensiones que deberían estar ya preaplicadas, en este caso es ninguna, ¿qué extensiones tengo que tener aplicadas de antes para que esta extensión entre? Porque si yo tengo después alguna extensión que depende de esta de norma 58, pues tendré que decirle a alguien de alguna forma que esta tiene que estar aplicada anteriormente. Porque si, no sé. Ahora, así, por ejemplo, a bote pronto, si yo tengo aquí TPV IVA incluido, esto puede sonar de cajón, pero alguien tiene que saber que primero tienes que instalar la extensión de TPV y el módulo de TPV, y luego aplicar IVA incluido, y luego aplicar TPV IVA incluido. Aunque eso no es muy lógico, y cuando llevas a lo mejor dos meses ya haciéndolo, ya lo haces automático, si quieres que un programa lo haga por ti, que eso es a lo que llevamos también, claro, tienes que explicarle el programa cómo hacerlo, y sobre todo a la hora de compartir código. Toma las extensiones, que se mezclan automáticamente, que era uno de los principales problemas. Al principio, recuerdo, con KLO, ellos tenían, y con Isolix también, tenían sus extensiones y sus cosas, nos pasaban las extensiones, luego echabas a hacerlas funcionar, pero claro, es que esta hay que aplicarla antes que esta, y había que hacer una serie de averiguaciones por cada extensión que era muy grande. Entonces, lo que intentamos evitar es eso. Las extensiones, se puede ver que tienen la codificación de extensión, en este caso, o PRJ para proyectos... ¿Cómo lo indicas eso? ¿El qué? ¿Lo sabe cuál tienes que aplicar antes de esto? Lo sabe el sistema porque tienes en la extensión... Bueno, una cosa, si no os importa, yo cuando me preguntéis algo, para que se quede el vídeo bien grabado, seguramente repito la pregunta. Así se queda grabado en el vídeo, porque si no, no se oye aquí seguramente. ¿Vale? Entonces, bueno, la pregunta es que cómo se queda... O sea, cómo sabemos en qué orden hay que aplicarlas. ¿Vale? Se sabe por qué dentro de la extensión tenemos, en la carpeta de configuración, el fichero de requeridas features nos dice cuáles tendrías que tener ya preaplicadas antes. ¿Vale? Aquí no hay ninguna, que es la que he enseñado yo antes, porque esta no hace falta ninguna. Pero vamos a una que sí que requiere una, seguro, que es la div incluido de TPV, que comentábamos. Falta que esté bien hecha, porque esto aún vamos poco a poco, entonces a lo mejor no está puesto. ¿Simplemente el orden de aplicación en la extensión es el orden de la que vas a aplicar? Sí, no. El orden de aplicación es recursivo. Es decir, él sí que obedece un poco el orden que tú le marques, pero en el momento en que detecte que tú estás diciendo que aplica una extensión determinada, ¿vale? Y esa extensión va a depender de otra que tú no le has dicho que la aplique, entonces él va a aplicarla antes, va a coger, y antes de todo lo que tú le has dicho, va a coger y meterla en algún punto intermedio y te la va a aplicar él por ti. Entonces, sí que va a intentar un poco respetar el orden que tú le marques, pero cuando vea que tú no estás cumpliendo con todas tus dependencias, que eso lo calcula, entonces él por ti va y lo aplica. Y tendrás un warning para decirte, ojo, te estoy metiendo esto aquí, y a lo mejor a ti te interesa cambiar lo de orden, para que lo metas en el fichero, si quieres, y para poder especificarle el orden, porque si no está dentro, el orden es el que él quiere, no el que tú quieres, lógicamente. ¿Modelos fiscales 2? ¿Qué número tiene? ¿Lo ves? Ahora hablaremos también de los códigos. Un segundo. Vale, sí, correcto. La 8 depende, por ejemplo, de las 6, en este caso. Aquí como se puede ver, lo que estoy diciendo es que para aplicar esta extensión, antes de aplicar esta, tienes que aplicar las 6 de modelos fiscales. En este caso, porque estas extensiones son de GestyWeb, que las extraje yo en su día, y son dos trozos de modelos fiscales. La primera es más básica, y la segunda lo que hace es ampliarlo. Entonces, tú para aplicar la segunda, lógicamente, tienes que tener la primera. Aquí es donde te lo dice. ¿Vale? Como se puede ver, aquí tenemos, en la forma de especificar el nombre de la extensión, seguimos mucho lo que Infocelli hacía en su día, para respetar los códigos y todo. Entonces, tenemos unos códigos de cuatro dígitos, que cuando son numéricos, acordamos en comunidad de que vamos a respetar a los códigos que saque Infocial, en este caso. Es decir, cuando el código es numérico, todas que son de cuatro cifras, cuatro números, son todas de Infocial. Y, en principio, ninguna parte de la comunidad debería generar una extensión con un número únicamente, si no es Infocial, en principio. Para el resto del mundo, la idea es meter algún tipo de letra adelante para poder distinguir las empresas. En este caso, nosotros en GestyWeb estamos usando la G. Y la E, ahora mismo no recuerdo quién es. No sé si a quién lo sabe. ¿Quién es el que está...? Podría ser Fusio de Arch, ¿verdad? Tú utilizas nueve, empiezas por nueve. Y lo voy a joder cuando llegue a la 9.000. Muy bien. Oye, ¿cómo te pasan las licencias de la semana del municipio? Porque en principio se guardaron las primeras nominaciones para eso. Sí, Ángel Albiach. Correcto. No sé si conocéis la herramienta del HiggyBlame, que te permite saber quién modificó qué trozo de código. Entonces me está diciendo que este trozo de código lo escribió Ángel Albiach. Esto, dentro de una empresa, es muy divertido para echar las culpas y decirle, tú eres el culpable y tú eres el responsable de hacer eso. Luego lo arreglas igual, pero te quedas más a gusto. Bueno, pues eso es lo básico, ¿vale? El nombre de detrás suele ser o el nombre de la clase o algún nombre pequeño y descriptivo para saber básicamente de qué estamos hablando, ¿vale? No tiene mucho más. Vale, volvemos un poco a lo que son las nvTools. A lo que es la carpeta esta. Las nvTools están hechas en Python, ¿vale? Eso significa que, aparte de tener instalado el Higgy, necesitas tener instalado el Python. Lo pongo aquí en un comando para que se vea también. Necesitáis el Python. El Python y algunas librerías de Python, por ejemplo, una que me recuerdo yo ahora mismo de memoria, necesitamos la librería LXML, que es la que uso muchas veces para parsear los XMLs. Python lleva una, pero esta es bastante más avanzada y me sirve para hacer algunas tricuñuelas con el XPath. Vale, aquí de momento ya lo instalé yo antes, hace poco. Y es posible que haga falta alguna más. Esto lo más fácil es probarlo. Entonces, obviamente, con darle a uno de los comandos, parece que funciona. Sí, yo diría que funciona. Si no, ya luego ya lo instaló. Vale, entonces yo empiezo un poco ahora presentando las diferentes herramientas que hay aquí puestas, cada una de ellas independiente, y que hacen en general. Vale, no sé si las conocéis todas, me extrañaría, porque hay un montón. Vale. La Assembler, sí. ¿Cómo? Sí, sí, correcto, correcto. Pero bueno, yo ahora voy a dar un estado un poco general a todo esto. Por ejemplo, el Nebu Assembler, que sería la herramienta más completa que hay, la de más alto nivel. Esta es la que equivale a la ensambla. Entonces, a la gente que viene de ensambla, le suele recomendar que empiece a usar el Assembler, porque es la contrapartida exacta. El Assembler, tú le dices, hazme un proyecto de estas características y compila el proyecto. Empieza a meter todos los módulos, todas las dependencias, aplica todas las extensiones, lo aplica todo y termina. Entonces, es un poco reemplazado hacia la ensambla. Y tiene un poco los procesos de desarrollo que tenía la ensambla. Que es, yo quiero hacer una extensión, pues la puedo hacer con el Assembler, puedo ir programando, repetir el proceso de generar una extensión nueva, probarla, hacer el testeo de la extensión, prácticamente igual que hacía la ensambla. Esta es, ya te digo, es la más completa. Luego, para ir un poco bajando de nivel, tenemos el nboomergetool, que es una herramienta que es la que usa Assembler por debajo, que lo que hace es, a un poco más bajo nivel, hacer, por ejemplo, un div y patch de carpetas y de ficheros. Es decir, un div y patch estándar del sistema operativo sabe cómo hacerlo a nivel binario y a nivel de líneas y para ficheros de texto. Y esta herramienta sabe hacerlo para ficheros QS, para ficheros XML, para ficheros UI, etc. O sea, comprende mejor esos ficheros y hace un poco las mismas operaciones que hacen los otros, pero para ese tipo de ficheros mejorado. La mayoría de herramientas tienen comandos de ayuda. Para recordar cómo funcionan, se puede ver aquí que tienen aquí diferentes acciones y podéis hacer diferencia entre ficheros, parchear ficheros, también incorpora la serie de comprobaciones básicas de ficheros y luego también tiene otras herramientas adicionales que luego ya si eso entró con más detalle. Pero la idea básica es eso, es un div y patch para ficheros y luego para carpetas. Carpetas serían proyectos, por ejemplo. ¿Los patches generados por el MergeTool, que puede generar patches y aplicar patches, en principio son 100% compatibles con el Ensambla hacia los dos lados? Es decir, tanto yo puedo coger un parche del Ensambla y aplicarlo con el MergeTool y por tanto con el Assembler, como también yo puedo generar un parche con el MergeTool o el Assembler y pasárselo a alguien que usa el Ensambla y debería aplicarle. Hay gente que lo ha hecho y le funciona. En principio llegó a haber algún tipo de roce por alguna incompatibilidad que me comentaron, pero creo que al final se corrigió para que el Ensambla también lo leyera, creo. Y si no, creo que si hay algún pequeño problema a lo mejor se puede parchear un poco el Ensambla porque el fichero es idéntico con opciones. Sí que es verdad también que tenemos una serie de opciones que vamos poniendo para un parche más avanzado y entonces esos tipos de parche que hay que activar a drede para que a alguien no le pase accidentalmente, esos tipos de parches ya no son compatibles con el Ensambla. Pero en principio son opciones especiales que hay que activar. Entonces en principio no hay problema. De aquí, bueno, un poco también lo que podemos comentar son el resto de herramientas que hay. Interesantes, por ejemplo, en el Nebuchad Merge Tool, que de luego me gustaría dar mucha caña con esto, porque hay mucha gente que cree que hacer las extensiones cuesta mucho, que aplicarlas cuesta mucho y que es un coñazo y si el proyecto no me viene de los módulos oficiales con unas extensiones no puedo aplicarlo. Gestive llevamos un año y pico con esto y no tenemos ningún problema. Además, cogemos clientes que tienen mezclas modificadas a mano y sobre esas mezclas aplicamos extensiones sin ningún problema. Y todo eso lo hace eso. Esa herramienta simplemente es integrar el hit. El hit tiene una herramienta que se llama Hit Merge Tool, que es cuando me falla a mí una mezcla de hit, cuando el hit no sabe cómo mezclar algo, cuando tiene dudas. Esta herramienta de hit lo que hace es llamar una aplicación de un tercero para que le ayude a resolver los conflictos. Normalmente suele llamar, se recomienda instalar el Cádiz 3. Nosotros siempre probamos un montón y yo al final me quedé con el Cádiz 3, que no sé si está instalado y si no yo lo veo. Ya lo puedo ir instalando. No, pero es que está hablando de otro Merge Tool. Él está diciendo que si hay un manual del NBoo Merge Tool para extraer extensiones. No, no, yo lo que hice fue de un proyecto ya creado, por ejemplo, para imposiar algún mini tutorial para invertir. No utilizaba a nivel tan bajo. Yo con el Assemble... Con el Assemble se pueden extraer bastante bien las extensiones también. Sí, 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 sí. Vale, bueno, aquí también un comentario, por si la gente que viene de Genome, como es en este ordenador, veis que aquí he instalado el guión QT. Hay dos Cádiz 3, el básico, si no pones guión QT, es de KDE y te trae toda la librería de KDE, por todo cuando lo arrancas, arranca medio KDE detrás y el guión QT es un poco más simple, pero desde luego solo es integrado contra QT y vamos, cuando tienes un ordenador con Genome, se agradece por los tiempos de arranque. Eso ya es la lección del consumidor. Bueno, entonces, lo que yo iba comentando. El Hitmer Schedule, si tienes el Cádiz 3 instalado, va a llamar el Cádiz 3 para que lo resolva los conflictos, pero el Cádiz 3 es una herramienta de mezcla a tres ficheros que lo que hace a las mezcladas comprendiendo hasta un nivel de línea, ¿vale? Bastante avanzado, pero a nivel de línea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los QS cuesta mucho de mezclarlos con Cádiz 3, en algunos casos los XML es complicado y los UI es que es imposible. Entonces, el Hit permite declarar otra herramienta distinta, que es el Hitmerge Tool, por ejemplo, para que le haga las mezclas por él. Y eso yo quiero luego verlo, porque es prácticamente automático. Nosotros en GestyWeb estamos haciendo las mezclas así. Tool en Ebook, que es lo que te instala, le damos menos Y para que confirme automático, le damos Intro y pueden haber como 200 ficheros a mezclar, te esperas un minuto, menos lo que tarda en salir un café de máquina, tienes la mezcla hecha. Luego, por supuesto, como está todo hecho y tan automatizado, pues hay que revisarla, por supuesto. Para eso tenemos nosotros también el FL Script Parser, la versión 2 sobre todo, que nos permite, por ejemplo, decirle que todos los QS te los parse y te los revise por si te ha hecho un gazapo con algunas mezclas. Pero es que esta herramienta de mezcla, y insisto mucho, no mezcla como extensiones. Usa lo que tenemos nosotros más avanzado posible, que tú que haces cualquier cambio a nivel de QS, a nivel de UI, esté donde esté, esté en oficial, esté en interna, esté en una extensión que no toca, da igual, él lo va a coger, él va a coger el cambio, se lo va a prender y te lo va a aplicar en el otro proyecto en su sitio. Entonces es como una mezcla para lo que quieras. O sea, no hace falta, a nosotros no nos hace falta que esté tan organizado. Por supuesto, cuanto más organizado, más fácil de aplicar es, y eso no te quita que haya que trabajar bien. Pero que permite, por ejemplo, cosas que no son extensiones, aplicarlas dentro del proyecto, tal cual. Comandos de hit, por ejemplo, con un hit cherry pick, que te permite definir un commit que a lo mejor es de otro proyecto, referenciar otro proyecto y traerlo aquí, por ejemplo. Eso se ha hecho un montón de veces y se sigue haciendo, ¿vale? No doy más la brasa con esto de momento. No, es que eso es un comando que viene después. Es decir, esto yo lo he explicado un poco para la gente que ya ha trabajado con hit. Dime, Ángel. Pues eso sería solo aplicar en caso de que haya errores de conflicto. Claro, claro. Es que en hit, es que en... Claro, tú primero en... Claro, eso es. Es que tú en hit, tú ya sacas... Perdón. Tú en hit ya dices, por ejemplo, si yo estoy en master y quiero coger la rama de fulanito, por ejemplo, u otro remoto o de otro proyecto, y le puedo decir a hit, hazme un merge, o sea, úneme cambios, mis cambios, con los de... Nosotros hacemos, por ejemplo, dev Pablo, por ejemplo, ¿vale? Que es la rama de desarrollo de mi compañero Pablo, por poner un caso un poco más real, ¿vale? Que puede tener 50 cambios, 200 o un cambio, da igual, ¿vale? Eso es lo que quiero que me unas. También puedes referenciar aquí un commit específico, o si tú agregas aquí con un remote, agregas otro proyecto hacia otra ruta, por ejemplo. Puedes hacer un fetch. Vale, lo tengo aquí. Yo puedo ver los dos proyectos juntos y no tiene nada que verlo. Sabéis que esto, el Nebutus, no tiene nada que ver con el Avant Queue, así que... Aquí está un proyecto y aquí en medio está el otro. A ver, aquí. Vale, aparece como dos ramas completamente sueltas, sin nada que ver. Y tú le puedes decir una barbaridad como una casa, como es decirle... Pues... No puedo decirle que mezcle, creo que no puedo decirle que mezcle porque no tiene nada que ver uno con el otro. No vienen uno de la misma rama, pero sí puedo hacer... O sea, pero bueno... HitMerge de otro proyecto barra master. Pero como no vienen del mismo sitio, si no me equivoco, esto falla directamente. Pues no, no falla. Ha hecho la mezcla, solo te falla en el hitignore. Vale, ahora como tengo ya aquí el fallo metido, tú dices, vale, pues úsame la herramienta de MergeTool para resolverme este conflicto. Vale, vale, te dice... De estos candidatos te he usado Cadif3, lógicamente, estoy usando Cadif3 aquí. Para mezclar, punto hitignore. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tanto en local como en remoto se han creado los ficheros a la vez. Vale, tanto yo como fulanito ha creado a la vez un hitignore. Y yo eso no sé cómo arreglarlo, lógico y normal. Vale. Intro. Y me abre la herramienta en este caso, que es el Cadif3, que es la que viene por defecto. Y entonces aquí se miramos los cambios y tú ves que uno ignora los PIC y el otro no. Pues tú coges y dices, pues bueno, pues... Pues vamos también nosotros a ignorar los PIC y así tenemos un hitignore más completo. Guardo. Cierro. Y ahora simplemente hago un hitcommit. Y ahora ya lo tengo mezclado. Está perfectamente mezclado y aparecen tanto los ficheros del nvTools como los ficheros del nvModules dentro. Y con un hitignore unificado aquí dentro. Igual con un less se va a ver mejor. O con un nano. Vale. Con un hitignore unificado. Si tienes dos proyectos de nvModules y haces un hitmerge, pues va a hacer lo mismo. Solo que en vez de salir un conflicto sencillito, pues vas a tener un conflicto bastante gordo. De unos 500 ficheros, 800 ficheros y con XMLs. Y eso es donde entramos en que el Cadif3 no lo procesa demasiado bien. Procesarlo no lo procesa. Pero tú te puedes morir durante una mañana o dos días de no hacer esa mezcla. Y luego hacerla mal, que también pasaba. Entonces, ahí es donde entraba esto del nvHitmergeTool. Que es lo que le explicas, le da otra herramienta que no es el Cadif3. Que le explica cómo tiene que ir mezclando todo eso. Y en el caso de los QS, cuando encuentra a un nivel más bajo ya, conflictos. Y así que nosotros sacamos el Cadif3 para ver a nivel de clases, para comparar clases. Clase oficial. Clase oficial de uno y de otro. Y que tú con el Cadif3 se compares. Como es ya solo una única clase, a nivel de línea se compara bastante bien. ¿Vale? Pero bueno. Insisto, no voy a dar más la brasa con esto. Y lo dejo un poco como estaba. Entonces, ¿tú lo que deberíamos usar nosotros es el nvHitmergeTool o el nvHitmergeTool? Eso lo dejo de elección de cada cual. De cada forma de negocio. Aquí hay, y ahí explicando, hay como tres formas distintas de trabajar. Esta la que usamos nosotros, que es mucho con el nvHitmergeTool. Que lo usamos muchísimo. Y luego, yo supongo que Infocial puede trabajar con el nvHitmergeTool. Igual que vosotros trabajabais mucho con el nvHitmergeTool. Y también Isolix trabajaba mucho con el nvHitmergeTool. Porque empecéis a coger el modelo de trabajo de Infocial. ¿Vale? Luego, hay gente que puede usar directamente el nvHitmergeTool. Que también lo hacemos nosotros. Para aplicar directamente extensiones contra proyectos que no vienen de ningún sitio. ¿Vale? Pero ya es la elección de cada uno según cada proyecto. O como haya organizado su negocio. Desde luego, si se organiza conforme lo tenía Infocial. Que es, tienes unos módulos oficiales y traes una cuenta de que extensiones llevan. Lógicamente, vas a trabajar mucho más ágil. Que si trabajas todo en sucio y luego empiezas a mezclar. Pero cada uno tiene sus casos. Tienes que usar el proceso que teníais vosotros originalmente en Infocial. ¿Para sacar la limpia? Por supuesto. ¿Para trabajar más rápido y un poco sobre proyectos ya completos? Oh, exacto. Claro. Claro, como yo lo tengo ya en sucio. Pues yo directamente trabajo. Claro, meto aquí y digo. No, es que por ejemplo. Es que en ese proyecto yo hice unas correcciones. O hice un desarrollo a medida. Que no metí en ningún sitio. A medio tiempo. Cojo los cómics. Los saco. Los meto aquí. Y directamente con esto. Él empieza a aplicar y arreglarlo. No pretende ser la herramienta para proyectos. O sea, no es un reemplazo del Assembler. O sea, simplemente es una herramienta que me interesa que se conozca. Porque hay mucha gente, muchísima gente con ese problema. Que me está diciendo. Es una putada dar de alta campos nuevos y hacer extensiones. Es muy coñazo. Porque mi forma de trabajo, obviamente yo no puedo hacer esto. Y bueno, pues tu forma de trabajo será la que es. Y será también la nuestra. Es lo que nos pasa. Pero quiero que la gente lo conozca. Porque. Para que sepa que eso se puede hacer. Realmente. A ver. De esta forma. Por ejemplo. Tú lo que haces. Lo que haces es. Poder trabajar con otros proyectos. Aprovechando con otros proyectos. Sí. Pero para. Digamos. Y liberar una extensión. Tienes que hacerlo como siempre. Por supuesto. Por supuesto. ¿Vale? Porque esto no es para extraer extensiones. Y también. Sí. Para hacer un complemento a una extensión. Sí. Esto es para. No, 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 no. Es otra cosa. Es otra cosa que hacía falta. Porque todo el mundo. Cuando tiene que hacer algún tipo de mezcla o algo. Se volvía loco. Entonces se evita ese problema. ¿Vale? Bueno. Falta gente. ¿Sigo? Vale. Bueno. Un poco. Los. Los programas que hay aquí. Los que me faltan por comentar. Bueno. El primero que comento. Para sacarlo un poco fuera de. Es el NBOO Project. Esto es una prueba inicial que se hizo. ¿Vale? Esto es un programa que no sirve para nada. ¿Vale? Esto queda aparte. Y seguramente lo borraremos. Cuando hagamos un poco de limpieza del proyecto este. Seguramente se borre. Es la primera prueba de concepto que se hizo en su momento. No tiene demasiado uso. ¿Vale? Luego tenemos el NBOO Packager. ¿Vale? Que esto es el reemplazo al programa equivalente de InfoSial para generar los paquetes de Banqueo. ¿Vale? En InfoSial el motor se ha tenido una parte que permitía generar paquetes binarios con todos los módulos allí colocados. Y una herramienta especial de carga. Entonces esta herramienta lo que. Bueno. Hace varias cosas. Pero bueno. Permite. Aquí se puede ver enseguida que es lo que hace con un poco de. Con la ayuda. Se puede ver que puedes. Crear uno nuevo. Tú puedes tener tu carpeta de módulos y crear directamente el paquete. Y puedes también desempaquetar. Es decir. Puedes coger un paquete que haya hecho alguien. Sea de InfoSial o sea nuestro. Y lo puedes desempaquetar a una serie de carpetas otra vez. Para devolverlo al sitio. ¿Vale? O sea. Si tú tienes. Del .nv package. PKG. Te genera las carpetas de facturación de todos los módulos. ¿Vale? O sea va hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? Más que nada porque yo que sé. Es que. Me han pasado unos módulos en paquete. Y aquí hay que hacerle una modificación. Pues yo cojo. Lo puedo desempaquetar. Y crear un proyecto de hit con eso. Y yo si quiero luego. Lo puedo volver a reempaquetar. Para vosotros lo enviar. Por si es más cómodo que lo cargue. ¿Vale? Perdón. ¿Y qué diferencia es del paquete a las carpetas? Ninguna. La diferencia entre paquete. ¿El paquete no lo puedes cargar en el nv y después? No. 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 Eso es más que nada por simplicidad de uso. A ver. La diferencia entre un paquete de nv y unas carpetas de módulo en punto zip. Es lo que hace el usuario para cargarlo. ¿Vale? Básicamente. El contenido es el mismo. Además que el paquete puede llevar algún tipo de metadato que InfoSale usaba para poder poner fechas, autores. O incluso tenían planteado algún tipo de fecha de caducidad, en plan de poner una demo y que dejara de funcionar a partir de un día X. Eso estaba puesto. Nosotros aquí en principio no lo usamos. Pero bueno. Son carpetas más metadatos. En principio. Algo que lleva el nombre de la extensión o del proyecto último que confirma el paquete. Estaba dentro creo. Esa funcionalidad que comentas se puede agregar pero no está aquí. Lo que hicimos de los nuevos parcajes fue los campos de las fechas. De la caducidad y todo eso sí que lo llegamos a ver. ¿No lo tienes presente? No lo tienes presente. Pues los paquetes que vienen de AvantQ tienen la opción de tener una fecha de caducidad para que no se puedan cargar a partir de una fecha determinada. Por ejemplo. Lo que no sé si lo llegasteis a usar desde InfoSale o no. ¿A nivel de motor? Sí. A nivel de motor. ¿No haces eso? O sea. Claro. A nivel de motor. Se modifica algún paquete. Y luego luego desde los módulos tengo los ficheros. Sí. Como si no desempaquetara con esto. ¿No es cierto? Sí. 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 Pues muy sencillo porque en el momento en que ellos hicieron eso no habían herramientas públicas para crear o descomprimir paquetes. El único que era capaz de, en aquel momento, de coger un paquete y volcarlo a la base de datos, que era lo único que había, era el AvantQ, el binario era capaz de hacerlo. Y entonces el binario compraba primero la fecha y si la fecha no coincidía, pues supongo que te bloqueaba la carga. Para cargarlo a la base de datos. No, 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 no. Sí. Ah, entonces sí que se usó. Lo ponía así. No te das ni cuenta. Es que es posible. Pero bueno, básicamente, bueno, da igual. Da igual. Simplemente esto lo bueno que tiene es que tú antes a un usuario que no tenía ni idea, ¿vale? Si le vendías una aplicación con unos módulos en estas en las aplicadas, le tenías que enviar por correo electrónico. Oye, toma este fichero a punto zip y él tenía que coger y poder descomprimir, saber cómo se descomprime algo primero. Descomprimelo en unas carpetas y luego buscar en el n-book cómo decirle que no cargue, no un módulo, sino decirle al n-book que cargue una carpeta. Que además en Windows no iba bien, ¿vale? Porque estaba preparado para Linux. Eso era mucho coñazo. Entonces con esto tú le dices, carga esto, descarga el paquete de módulos, le carga el paquete que viene directamente desde el correo. Que además tiene compresión, ¿verdad? Tiene compresión integrada tipo zip. No es zip exactamente, pero es tipo zip. Y claro, en un momento lo tiene todo cargado. Y alguna cosa más. Pero bueno, esto ya, como es para sobre todo la parte de Nebutus de mezcla, yo es para comentarlo para que sepa que está, que funciona. Y para más detalles, pues, se puede mirar la documentación que no existe o el código fuente. O si no, se puede preguntar por el foro. Vale, más programas que hay aquí está el n-book ui-image, que es una herramienta hecha en bash y expresiones regulares que lo que hace es cruzar, o sea, examinar el XML y poder extraer este, a ver, un segundo, que recuerde exactamente qué proyecto era. Correcto. Es un programa de Python que tiene diferentes, esto es una chorrada de programa, pero que tiene diferentes utilidades así un poco más esotéricas para hacer arreglos de proyectos. Que son básicamente, lo digo así un poco de memoria, primero a ver si tiene la ayuda aquí, pero creo que va a ser que no, va a ser que no. Sí, aquí están puestas. Vale, esto es para arreglar temas de imágenes, pues por ejemplo, a veces pasaba que decía, yo tengo en un formulario un icono guardado en un formulario y lo quiero poner en otro, pero yo ese icono no lo tengo en disco, ¿cómo saco el icono de dentro y lo meto en otro sitio? O ¿cómo saco ese icono, me lo roto con el gimp, por ejemplo, y lo vuelvo a guardar, si ese icono no lo tengo en disco? Vale, pues yo esta herramienta la hice en su momento para eso, ahora hace muchas más cosas. Entonces tiene la función download y upload, que lo que hace es, desde un fichero .ui, te guarda a disco los pngs o jpgs que sean, que tenga dentro, con ciertos nombres, tú luego si los modificas, usas la opción upload y te vuelve a modificar el UI para cargar las mismas imágenes donde estaban. Entonces sirve la herramienta para poder arreglar iconos o para poder sacarlos y aprovecharlos para otro sitio, etc. Es una chorrada bastante buena. Después está el check, que hace diferentes comprobaciones respecto a las imágenes, porque pasaba que hay algún editor, no hemos localizado en qué punto, pero hay alguna herramienta que guardaba mal la longitud del campo de bytes del... Es decir, lo saco y lo veréis enseguida. Tú en un UI, por ejemplo, si vamos a facturación, facturación, forms, clientes... No, esto es facturación, esto será, por ejemplo, facturas.cli.ui. Si yo voy aquí y vemos las imágenes, las imágenes tienen aquí una longitud, que debería coincidir con la longitud real de la imagen del campo este de aquí. Entonces llegó algún punto, no sabemos en qué herramienta o qué versión o qué es lo que pasó, pero que empezaba a descuadrar la longitud con lo que había adentro. Y a veces el NBU empezaba a hacer algún tipo de fallo por culpa de eso. Menor, pero pasaba. Entonces el check comproba, entre otras cosas, eso. También comproba, si no recuerdo mal, si todas las imágenes están usadas por los botones y controles de dentro y si todos los controles que hay dentro de las imágenes que referencien están abajo. Es más que nada para hacer comprobaciones de mezclas también. Luego está aquí lo del fixed data length, que es para arreglar lo de la longitud del campo que estoy comentando. Y lo que se ha hecho más nuevo por Ángela Valbiach es el tema del CEME, que no sé cómo funciona, pero me imagino que es para personalizar que todos los iconos de nuevo, editar, visualizar y tal, se puedan personalizar a un tipo de tema determinado. Y no tienen que estar revisando el proyecto, abriendo el editor uno por uno. Eso es lo que hace. Sí. Pues te voy a decir la verdad, no lo sé porque no sé cómo lo... No sé lo que hizo y hasta donde llega no lo sé. Yo creo que saco un pariante de nombre y intento decir la palabra. Sí. Aquí por expresiones regulares y tal, y también porque, por ejemplo, por contenido también. Si sabes qué iconos han ido usando para qué tipos de botones, tú puedes asociar que ese contenido, lo más probable es que sea un botón de insert porque tiene el icono que usábamos nosotros para el insert, por ejemplo. Si normalizamos esos iconos en la versión base, incluso algunos iconos feos, o sea, todos iguales, se podría meter un tema con esa herramienta. Correcto, pero ya digo, no puedo dar formación de la subherramienta del CEME porque no lo he usado ni una sola vez. Así que no sé cómo está el tema. De todas formas, ya dice aquí que hay un CEME help que igual te explico un poco y que también se puede preguntar directamente a Ángela al viaje a ver cómo funciono, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. Y si no, como siempre, se puede mirar el código fuente y en paz. Eso ya cada cual. Vale, y me queda por último, y empezamos ya a ver realmente las mezclas, el cripto. El cripto es el único que no he comentado. Se comentó en otras convenciones el tema de la firma digital, pero no como lo hacía Infocial, sino una firma digital como se hace en un correo electrónico para coger los módulos y marcarle esto lo he dicho fulanito y tiene esta firma para que no se pueda modificar y que si alguien lo modifica, que el programa avise de que eso está modificado. Aunque lo puedes arrancar, pero que te avise de que hay alguien que te ha metido la amenaza, por ejemplo. Era más que nada para hacer un sistema de retribución, de decir esto viene de un partner o esto viene de alguien que es de fiar, simplemente. Igual que tú en un correo cuando lo firmas lo que haces es decir esto lo he escrito yo y no me ha alterado en nadie mis palabras cuando firmas un correo. Pues esto es parecido, simplemente. Que en ningún momento se va a bloquear por no tener firma ni nada, simplemente es eso, testimonial. Se quedó parado, o sea, el Nibu Crypto funciona, lo que pasa es que la parte del motor no está terminada. Entonces, aunque esto de aquí... Vale. ¿El motor no va a comprobar? No, no va a comprobarlo. Este requiere otro paquete especial, que es el Nibu Crypto, que se puede instalar también con paquete, pero bueno, no voy a instalarlo porque no vamos a ver criptografía ahora mismo. ¿Vale? Es una tontería. Bueno. Bueno. Les pediremos una extensión. Un plazo o algo, un... no sé. Sigo yo con esto un poco. A ver. Empiezo por el Nibu Merge Tool y voy subiendo hacia los demás. ¿Tenéis? Mira. Siempre lo digo. Yo no sé si me hacen caso o no me hacen caso. Es que... En el GitHub aparece el Redmer RST que tienes en el proyecto y aparece diseñado ya. Y aparece aquí todos los apuntes de lo que se está comentando. ¿Vale? Pues por ejemplo, que se necesita instalar como mínimo, que se recomienda, etc. Y cómo se hace la instalación. ¿Vale? Y explica un poco cómo funciona el Assembler y tal. ¿Vale? Entonces está aquí explicado cómo va. Si alguien se pierde algo o voy muy rápido o lo que sea, aquí tiene los apuntes que se usan normalmente para ver cómo funciona. ¿Vale? Pero bueno. Yo voy a empezar explicando un poco lo de abajo. ¿Vale? Lo que es el Merge Tool. ¿De acuerdo? El Merge Tool, pues bueno, como ya iba comentando, tiene un Folder Div y un Folder Patch. File Div y File Patch. Pues para hacer Divi Patch, crear parches y aplicar parches. O crear extensiones, por decirlo de otra forma. Crear extensiones y aplicar extensiones. A nivel de fichero individual y de carpeta. ¿Vale? La carpeta lo que hace es de forma recursiva, lógicamente. ¿Vale? Entonces. Aquí igual os dejo un poco a vuestro... ¿Qué es lo que queréis que veamos? ¿Os enseño cómo funciona directamente el Assembler? ¿O empiezo por debajo y de ahí hacia arriba? ¿De abajo o hacia arriba? Y lo vemos más a fondo cómo funciona realmente esto. ¿Vale? Bueno, mira. Por hacer una demostración inicial. Aquí en el Nebufeatures, ¿vale? Tenemos los proyectos, ¿vale? Que un proyecto es un compendio de módulos y extensiones, ¿vale? Este, por ejemplo, sería el NebuStandard, que es lo que tenemos en la web publicado como mínimo que haría falta a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto funciona como una extensión, pero no tiene parches. Podéis ver que está vacío. Y en la configuración, pues tiene aquí qué módulos voy a querer, ¿vale? Y qué extensiones voy a querer, en principio. ¿Vale? Entonces, para hacer una demo rápida, vamos a empezar con el Assembler para ver cómo crear el proyecto. Esto, cómo crear los módulos del estándar. Para empezar un poco, para ver un plan demo. ¿Vale? Entonces, tenemos el NebuAssembler, sacamos la ayuda, ¿vale? Y ahora vemos que cuando lo hemos arrancado por primera vez, nos saca esta barbaridad de aquí, ¿vale? Que esto es el sistema que tenemos nosotros para configuraciones automáticas. Me acaba de escribir ahora mismo el fichero de configuración de forma completamente automática. Esto lo tenéis también documentado en el README. Lo tenéis aquí documentado, lógicamente. Que hay unas carpetas, hay un fichero de configuración que está aquí explicado, ¿vale? Que hay que personalizar al gusto, ¿vale? Ese fichero de configuración lo tienes en tu carpeta home donde la hayas ejecutado. En Ebutools, una carpeta oculta, para que no moleste. El Assembler Configini, ¿vale? Y esto es lo que nos ha creado. ¿Qué es lo que hay que decirle? Pues hay que decirle dónde he guardado los módulos y dónde he guardado las funcionalidades, las extensiones, ¿vale? Y aquí son las configuraciones que hay internas de cómo tiene que trabajar él, ¿vale? Que esto simplemente es a la hora de mezclar, pues por ejemplo, si tiene que usar el sistema de parches, el estándar, el legacy es el heredado, el de Infocial, ¿vale? El compatible ensambla, y aquí se le podría decir que use el sistema nuevo o alguna cosa, ¿vale? En principio, para hacer todas las operaciones, como son extensiones, conforme trabajaba Infocial originalmente, esto se va a dejar tal cual, ¿vale? Aquí no hay que tocar nada, simplemente esto, y como comentario, claro, todo el mundo tendrá sus propios módulos, a lo mejor, que desarrolle internamente, pues por ejemplo, si tiene un módulo de producción, un módulo específico para alguna empresa, ¿vale? Y extensiones propias, pues extensiones que aplican solo a ciertos clientes, o extensiones que no están publicadas, cualquier cosa, ¿no? Entonces, para poder gestionar eso y poderme mezclar, liberado con no liberado, lo que hay hecho es, esto es multilínea. Yo aquí vengo, le pongo otra, y le digo, otra carpeta es hit nv módules, sí, privado, por ejemplo, ¿vale? Y aquí igual, ¿sabes? Exactamente igual. Efectivamente, iba buscando detrás de una la otra y la otra y la otra. Creo que es la última, tiene un orden de procedencia, no recuerdo si es la última o la primera, creo que es la última. Pones arriba las oficiales y abajo las especializaciones, de forma que si tú, por ejemplo, tienes una extensión de norma 58 propia y no quieres que coja la oficial, entonces tú pones tu proyecto, lo pones abajo y entonces va a coger siempre la tuya en vez de la oficial, ¿vale? Para poder tener derivaciones sin ningún tipo de problema. O sea, aquí hemos pensado mucho en que las empresas vamos a trabajar simultáneamente con un 50% liberado y con un 50% privado, ¿vale? Porque al fin y al cabo, a los clientes vendemos el software que nosotros realizamos. Si todo se liberara, pues entonces tampoco venderíamos mucho. Es el problema. Entonces, eso es para empezar la configuración. Como la configuración por defecto coincide con la que yo he hecho aquí, que es una capeta hit y dentro los proyectos clonados, no hay que reconfigurar nada. Conforme viene, funciona. Empezaríamos a hacer en el nuevo Assembler un debug date, ¿vale? Nosotros tenemos una base de datos interna donde dejar la lista de las extensiones, las herencias y algunas cosas cacheadas, porque si no, cada vez que arrancamos tendríamos que estar mirando medio disco duro para hacer cualquier operación. Entonces, para hacer las operaciones se hace el debug date, que se tiene que volver a ejecutar cada vez que las carpetas cambian. Si agregas una extensión nueva, un módulo nuevo o lo borras, eso hay que volverlo a lanzar, ¿vale? Bueno, es una base de datos, es una base de datos. Es SQLite como puedes ver aquí. Que lo tienes aquí en la configuración, lo tienes aquí, ¿vale? Que esto se genera automáticamente, no hay que configurar nada y, bueno, yo creo que todos conocéis SQLite y es como el equivalente del MDB de Windows toda la vida, pero es un software libre. O sea, que se crean al vuelo y funciona bastante bien. Vale, con esto ya hecho, yo ya puedo empezar a trabajar con esto. Yo puedo venir aquí. Bueno, no hace falta cambiar tampoco de carpeta. También, todos los comandos dependen de la carpeta, excepto el nuevo Assembler. El nuevo Assembler, como ha registrado ya las carpetas en las que está trabajando, los comandos no dependen de la carpeta en la que yo estoy. Tú defines un proyecto o una extensión y yo la busco en su base de datos por el nombre. No la busca por la carpeta en que tú estés, en principio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el build, que es lo que vamos a utilizar ahora, ¿vale? Que es para construir, para construir un objetivo determinado, ¿vale? Entonces le diríamos, constrúyeme la funcionalidad. ¿Qué funcionalidad? Esta de aquí, ¿vale? PRJ0001 estándar. ¿Vale? ¿Qué target? Es decir, nosotros, ahora cuando le damos con más detalle, igual que estaba en la ensambla, tú tienes varias cosas que se pueden construir, que es, puedes construir las dependencias, lo puedes construir después de aplicar todas las extensiones y todas las modificaciones, y puedes construir también parches, esto construye los parches, lo construye todo. Entonces, el target es, ¿qué quiero construir? La documentación yo creo que es donde mejor está explicado, aquí en el README, que es esto, ¿vale? Aquí están los diferentes targets que existen, y ahora mismo vamos a usar base, que lo que hace es coger todos los módulos y aplicarle todas las extensiones de las que depende. Si tuviera un parche dentro para aplicar, o sea, un parche propio y unas modificaciones propias, no las aplicaría, eso sería final. ¿Vale? En principio, le decimos base, le damos aquí intro, ¿vale? Y entonces ya vemos como aquí ya nos va diciendo, pues por ejemplo, que en el proyecto nos está agregando automáticamente la extensión de pesos y medidas porque la solicita artículos compuestos. ¿Vale? Artículos compuestos está puesta como por defecto, y entonces como yo no he agregado en su momento, no está agregada la de pesos y medidas, él me la agrega automáticamente, lo que comentábamos. El orden ahí no está garantizado y por eso te saca un warning, ¿vale? También el warning es por otra cosa, porque a veces es interesante cobrar al cliente por extensión instalada, es decir, tú o aunque no se cobre, en una factura o en un presupuesto detallar todo lo que tienes y el valor de software que tiene. Entonces, claro, tú si te guías por lo que tú has dicho que le incluya, tú aquí estás incluyendo algo que no te has dado cuenta que deberías incluir. Para que tú puedas o bien cobrarlo, si tienes que cobrarlo, o bueno, para que tomes nota de ello, básicamente. ¿Vale? Primero nos copia los módulos, ¿vale? Y después nos aplica las diferentes extensiones. Va aplicando, va aplicando, va sacando los avisos que sean, ¿vale? Según si falta alguna cosita, pero en principio no hay ningún problema. Y esto nos crea, dentro de la carpeta donde tienes la extensión o proyecto, nos crea una carpeta con el nombre del target, en este caso es base. Y aquí están los módulos creados, ¿vale? Esto, pues lo puedes copiar a tu proyecto de hit o donde quieres, porque esto ya, o lo puedes cargar a nbo tal cual. Esto ya es un proyecto. En sí mismo, con todas sus extensiones y todo, funcionando ya. ¿Vale? Y así de simple. O sea, tú, si tienes, por ejemplo, un proyecto de tu cliente, posiblemente es dar de alta el proyecto, definirle qué módulos tiene que tener ese cliente, qué extensiones y en qué orden se aplican, y él automáticamente te va a hacer todo el uso básico. ¿Vale? Y con esto yo me voy ya un poco hacia atrás. Vamos a ver un poco lo que es el Merge Tool y cómo funciona por dentro, un poquito, todo esto, ¿no? ¿Os parece? Sí. ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Y cuando le da la idea de crear, dónde te lo creas? Dentro, míralo. En PRJ001 estándar, o sea, dentro de la funcionalidad, o extensión, o proyecto que sea, en la carpeta build te crea una carpeta con el nombre del target. En este caso es base. Está dentro de build y dentro tienes la carpeta. Sí, sí, tiene que hacerlo ahí dentro. Esto es lo que suelo decir. En mi máquina funciona. Sí. Es cosa típica de programador, pero podéis ver que en mi ordenador funcionaba. Es que el dev update es súper importante y se nos suele olvidar. O sea, yo alguna vez he planteado que se pudiera hacer automático, pero no sé mucho cómo meterlo para que se haga solo una vez y no sea, claro, que detecte que tiene un error, porque se puede llegar a hacer, porque a mí da errores. El tiempo que tarda. Sí, el dev update es que, claro, le revisa todos los proyectos que hay, los estados, te los revisa. Por eso lo separé yo en un comando. Pero lo interesante es que se lanzara, si viera que le falta algo, que se lanzara. O que se lanzara una vez, si hace mucho tiempo que no lo lanza. O un aviso o algo. Estaría bien, estaría bien. Faltaría a ver si se implementa. Estaría curioso. Vale. A ver si estas cosas cambian un montón de arte. Sí, 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 sí. Una tontería como esta. Sí. Yo insisto mucho. Seguida al dedillo, el readme que he puesto, leedlo de arriba hacia abajo y paso a paso, sin saltarse en ninguna línea, porque a mí no me gusta enrollarme. O sea, cada línea tiene su importancia. Vais de arriba hacia abajo leyendo. Y está todo aquí explicado de una forma lo bastante más concisa posible. Yo sé que es largo, pero es que tiene mucha cosa que explicar. Entonces, muchas veces, si sigues en el mismo orden que está hecho, aprendes en un rato, aprendes a hacer las extensiones y todo. ¿Vale? Bueno, lo que no tiene es un manual de cómo hacer extensiones, sacarlas o... Tiene un manual de cómo se usa. Vale. Está pasando yo. ¿Os parece que paremos dos minutos? Paro también el vídeo y... Vale.